¡Baby Chachi! Creo que es mi turno de contar una historia. Está bien, pero ¿podemos estar en ella? ¡Seguro! Necesito tres cabras. Archie, Luca, ¿se unen? ¡Sí! ¡Contemos la historia de las tres pequeñas cabras! ¡Ah! Tres cabritas fueron a las colinas para hierba verde comer. Pero su hambre era feroz, no la podía satisfacer. ¡Oh! ¡Miren eso! ¡Oh! ¡Hierba verde fresca! Al otro lado, pasando el río, un campo de hierba miró. Para cruzar, debes pagar. Al troll, debes alimentar. ¡Oh! ¡Oh! Las tres cabritas estaban muy asustadas por ese terrible troll. Pero también estaban muy hambrientas. Las pequeñas cabritas simplemente no podían esperar a él. Así que lo hicieron. Tengo miedo, pero hambre también. Y esa hierba puedo comer. Así que el puente voy a cruzar. ¡Miren! ¡No lo voy a sentar! Pero cuando la pequeña cabra iba a cruzar, el troll salió de debajo del puente y dijo... ¿Quién es ese que se atreve a mi puente cruzar? ¡No lo conseguirás! ¡Antes de eso, mi cena serás! ¡No! ¡Ojos amarillos! ¡Soy un troll! ¡Dientes y garras soy! ¡Si mi puente quieres cruzar, serás mi banquete hoy! ¡Soy un cabrito pequeño! ¡No me vayas a engullir! ¡Realmente no sabría muy bien, pero mi hermano sí! ¡Que viene detrás de mí! ¡Muy bien! ¡Vete de aquí! ¡Ja, ja, 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 ja! La cabra de en medio quería cruzar, y a la trampa fue. Pero el troll apareció. ¡Muy sabroso te ves! ¡Ojos amarillos! ¡Soy un troll! ¡Dientes y garras soy! ¡Si cruzas mi puente te comeré! ¡Claro! ¡¿Por qué no?! ¿Quién es ese que se atreve a mi puente cruzar? ¡Soy yo, troll! ¡Esa dulce hierba comeré! ¡El mediano de los tres! ¡No, no lo harás! ¡Dijo el troll! ¡Te acompañaré con té! ¡Pero nada de grasa hay en mí! ¡Solo soy huesos y piel! ¡Mi hermano te puede gustar! ¡De mantequilla es! ¡Oh, oh! ¡Está bien! ¡Ve! ¡Esperaré a tu hermano mayor! ¡Ve! ¡Ja, ja, ja! El troll dejó que la cabra de en medio cruzara el puente, y esperó a su sabroso hermano mayor. ¡Oh! ¡Esto no es huevo! La cabra más grande intentó cruzar, la madera sonó. ¿Quién se atreve a mi puente cruzar? ¡Soy el hermano mayor, monstruo peludo! ¡Oye, eso ni siquiera rima! ¡Ojos amarillos soy un troll! ¡Dientes y garras soy! ¡Si quieres cruzar, te comeré! ¡Aplausos, por favor! ¡Bú! ¡Me muero de hambre! ¡Ve! ¡Hierva verde comeré! ¡Con mis hermanos lo haré! ¡Te reto, cabra, a cruzar! ¡Mis cuernos te enseñarán! Y con eso, la cabra mayor luchó contra el troll con sus grandes cuernos puntiagudos. ¡Mam! Corrió dando tumbos hacia atrás sobre el puente. ¡Y nunca más lo volvieron a ver! Con mis dos hermanos comeremos a reventar. La estrategia funcionó. ¿Te gusta nuestro plan? ¿Te gusta nuestro plan? ¡Me encanta!